Y seguimos con Portal UNCE, ahora estamos en el último bloque. Vamos a ver Mi Pueblo, Gaby. Vamos a seguir viajando, Ani, exactamente, y volvemos ahora al departamento Riondo para conocer la historia de la vieja Villa Riondo que quedó sumergida por las aguas del dulce. Una historia que tenemos que conocer los antiguos. Exactamente, conozcamos la historia de Villa Riondo a través de Mi Pueblo. Nuestro viaje nos lleva hoy hasta Villa Riondo, un pueblo ubicado sobre la ruta provincial 333, poco antes de ingresar a la ciudad turística de Termas de Riondo. Hablamos de una villa con una existencia relativamente nueva, pero que atesora una centenaria historia desde la vieja Villa Riondo, una ciudad que quedó sumergida bajo las aguas del enorme lago de las Termas. ¿Cuál es la historia que guarda la vieja Villa Riondo? Yo tuve la suerte y el orgullo de decir que he nacido ahí y he estado hasta los 22 años de vida, cuando se produjo el éxodo de nuestro pueblo a la actual Villa Riondo que hoy estamos acá presentes. Y actualmente se encuentra sumergido en una superficie de agua de 33 mil hectáreas, en una superficie, hay en el actual lago que se llama el lago del dique frontal. En Villa Riondo, en ese entonces, había dos médicos, había contadores, abogados, ingenieros, que hoy en este pueblo que estamos viviendo, no tenemos esa suerte de tener una persona, por lo menos, que tenga un estudio universitario acá. Cuénteme por qué quedó hoy en el olvido la vieja Villa. Bueno, no en el olvido, no, al contrario. Nosotros los riondeños, que hemos vivido, hemos nacido en ese pueblo, no nos olvidamos nunca de lo que pasó ahí. Lo que sí yo quiero recalcar es que Villa Riondo contaba con una iglesia hecha por los jesuitas en ese año, no sé qué año exactamente, pero era una iglesia hecha de un ladrillo que tenía 50 centímetros de largo por 30 de ancho, un ladrillo grande, en la cual estaban hechas las paredes de barro con paja y bosta de animales, como si es el vacuno, y eso se compactaba, y era como ladrillo realmente. Además, era la iglesia formada por tirantes de caroche cuadrado, de larga duración. Te imaginas yo, cuando he nacido, el año 44, eso ya era una historia. La iglesia. Después contaba con una biblioteca, que hoy también está aquí en esta nueva Villa Riondo, que se llama Mariano Moreno, la escuela Juan Batista Alberdi número 2, que también está acá ahora. Entonces, para mí este es un valor incalculable lo que ha hecho hace entonces que el gobierno, a pesar de que nosotros nos hemos perjudicado, porque no porque realmente nos haya dañado, pero sí nos ha dañado sentimentalmente a nuestro pueblo, porque nosotros nos hemos criado ahí, hemos nacido, y nos dolía mucho ver que el agua, cuando cierra las compuertas, empezó a retroceder, y la gente no creía, a pesar de que en ese entonces existía la corrupción Ridulce, y ellos ya nos advirtieron un año antes de que tenemos que dejar nuestras casas, porque era necesario hacerlo, porque íbamos quedados con las aguas. Cuando cierra las compuertas, ya la gente, la mitad de la gente, tal vez más de un 70%, se había hecho su traslado a esta actual Villa Riondo. Entonces, quedaron unos cuantos allá, y cuando se dieron cuenta, ya tenía el agua a medio kilómetro de la casa de ellos, y avanzaba el agua por los caminos buscando desniveles, y la gente, en ese entonces viejito, que no querían dejar, con la pala, atajaban el agua para que no avance, que hoy, en la actualidad, está a la altura de 10 o 11 metros de profundidad ahí en el pueblo. Con el tiempo, la iglesia se mantuvo casi durante 10 años parada ahí, con los eucalitos, que tenían una altura de 18 o 20 metros de altura. Entonces, durante varios años, cálculo que 10 años, 8 años, se vio la cruz, y bueno, este, llegó el momento en el cual tuvimos que dejar nuestro pueblo, la verdad, acá viene la parte más triste, porque el éxodo ha sido algo demasiado triste para nosotros, los riondeños. A pesar de que habíamos quedado pocos ya, pero yo fui uno de ellos que también, lo que era tanto de mi pueblo que me costaba dejarlo. Y me emociona decirlo, porque realmente así lo siento, ¿no? La gente se vino acá con su patrona, que es la Virgen del Pilar, patrono de nuestro pueblo, y la cual fue traída al hombro de la cruz por un padre, que se llamaba Juan Bradford, que era un sacerdote inglés. Entonces, este, nos reunió a toda la gente, y empezamos a venir para acá, para esa villa nueva, en la cual hoy está usted presente. Cuando venimos acá, nosotros, el gobierno de ese entonces, yo no recuerdo si exactamente era el General Unión o algo así, este, era el gobernador. Nos trajo acá y nos dejaron tirados en un cobertizo de chapa de fibra de cemento, que era como un arco. Nos dejaron ahí, en medio del monte. Había, tras las calles, nada más, todo de tierra, y otros vivimos casi un año y medio, así, y tener la oportunidad de vivir dignamente como realmente debe vivir un ser humano. O sea, sufríamos del agua, del calor, no teníamos agua, caminábamos 500, 600 metros para traer un balsito de 20, 300, 32, con un paro de escoba. Y con el tiempo, la gente empezó a hacer de ladrillos las paredes de los cobertizos, hasta que el gobierno dispuso, en ese entonces, hacer las casitas que hoy ven ustedes acá en Villa Riondo, que todas son una copia. Igual. Pero, ya tienen 50 años de vida. Ya están deteriorados, o sea, un poco los techos caídos. Según la leyenda de autor anónimo, en su paso por este territorio, San Francisco Solano, acompañado por una tropa de carretas, oró frente al río, pidiéndole lo dejar a pasar. Fue entonces, cuando ese río hondo, según sus propias palabras, se abrió. Entonces, él sacó su cordón, que ya estaba como una especie de capa, y lo tiró a las aguas, así, y quedó abierto a las aguas. Entonces, él ha cruzado con toda su gente, con su bueche, con su mula, con el carroje ese que usaban ellos, la carreta. Y después cruzó, le dijo a la gente, ahí tienen su río hondo. Y desde entonces, se llamó así, río hondo. Y se formó la bella, con el tiempo, y bueno, y quedó grabado ahí como bella río hondo. Pero, quiero hacer referencia a algo que, al cruzar el río él, hay una piedra ahí, en la cual él dejó grabado su pisada, la de la mula. Hace muchos años están esas piedras, hace muchos años. Tuvieron que la levantar con un tracabato, porque no había forma de levantarla. Pero la gente, con el tiempo, los turistas, cuando la visitaban, les sacaban un pedacito para llevar el recuerdo, porque ellos también les decían que era una piedra sagrada. Y bueno, querían llevar un recuerdo. Y los turistas, te imaginas cuántos años tienen el tracabato de río hondo venían, y iban a conocer ahí. Estaban medio el monte, los ríos, las piedras. Y hemos llegado al final de este Portal 11, y les agradecemos, como siempre, por acompañarnos, a través de esta pantalla, como cada sábado, Ani. Vamos a agradecer a los locales comerciales que nos están vistiendo actualmente. En mi caso, Red Cross, aquí en la Valle Belgrano, cerquita de la universidad. Muy bien, yo quiero agradecer al local de ropa Inside, ubicado en Calle de Goyen, esquina San Espeña, de la ciudad de La Banda. También a la empresa Confianza de Mary Kate, de Marisa Domínguez, por proveernos el maquillaje. Recuerden de seguirnos a través de las redes sociales, nuestro canal de YouTube, nuestra página de contenidos audiovisuales, donde vamos a seguir actualizando todas las producciones de UNCTB. Y también tenemos nuestro sitio web, ¿no? Recordémosle, ahí va a aparecer en pantalla, para que puedan entrar y conocer nuestras producciones. Exactamente. Y será hasta un próximo sábado con mucho más contenido de nuestra universidad. De tu universidad. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!